La magia es como una canción, está entrelazada en todo lo que nos rodea, esperando. ¡Atrápalo! ¡Cuidado! ¡Mejor agáchate! Demasiado dura, demasiado herida, demasiado cambiada. Si no te excedes en algo, entonces no eres tú por completo. El horizonte siempre será oscuro, si solo se mira durante la tormenta. ¡Desafíenme, mortales! ¡Aquí estoy! ¡No olvides rodar! Mira los accesorios que conseguí para el martillo. ¡Ay, sí! ¡Más cosas! Una espada con empuñadura. ¡Qué pintoresco! ¡Oye! ¡Podemos lograrlo! Bueno, yo puedo lograrlo. Tú, tal vez sí, tal vez no. ¡Andando, langostamantis! ¡No olvides darle me gusta y suscribirte! ¡Apártate! ¡Servidumbre! ¡No eres nada al lado de mi reina! ¿Cómo puedo ayudarte si soy yo quien te pone en riesgo? ¡Tut, tut! Una dama nunca se ensucia las manos. El espíritu de un guerrero es inquebrantable. ¡Apártate! 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 ¡No eres nada al lado de mi reina! ¡Apártate! ¡Apártate!